Hola chicas, hoy vamos a realizar un lindo peinado para uso diario con trenzas Comencemos Vamos a hacer una media cola Peinamos muy bien Y vamos a sujetar este cabello con una liga Vamos a tratar que la liga quede aproximadamente a unos 100 cm de la base del cuero cabelludo Dividimos en 2 y vamos a pasar la coleta, la liga, por en medio de esta forma Peinamos un poquito Peinamos muy bien el resto del cabello Y una vez tenemos así el cabello, vamos a dividirlo en 2 secciones iguales Con este cabello vamos a hacer 2 trenzas, una a cada lado Chicas les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Trabajamos con la otra sección de igual manera Haciendo una trenza simple de 3 cabos Este peinado lo pueden usar para cualquier ocasión Ya sea para ir a la escuela, a la universidad o trabajo Una vez terminamos la trenza la vamos a sujetar con una liga Llevamos hacia arriba la trenza, la pasamos por en medio de la media cola que hicimos Le damos 2 vueltas Escondemos la liga y vamos a sujetar con unos clips, con unos ganchitos Hacemos lo mismo con la otra trenza Sujetamos bien con ganchitos Vamos a unir estas trenzas con ganchos Para que no nos queden separadas De esta manera Pueden colocar spray si gustan Y es así como quede este lindo peinado Espero que les haya gustado No olviden dejar un like y compártanlo con sus amigas Bye, hasta el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!